Felicidades 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 Y que tus sueños también reciba un tierno beso de felicidad Felicidades en este día que tu destino te brinde siempre felicidades Que un cielo hermoso de dicha eterna alegre siempre tu corazón Será un milagro toda tu vida gloria y joyada de realidad Y que tus sueños también recibas un tierno beso de felicidad Que lo oculta feliz, que lo oculta feliz En tu día dichoso, que lo ocultas feliz